Muy buenos días, tenga todos ustedes un saludo especial a la comunidad científica que en estos momentos nos viene acompañando y siguiendo en el desarrollo de la vigésima segunda feria internacional de Cientec. En esta oportunidad estamos nosotros con la visita muy especial del doctor Arón Ollarse Yuseli. El doctor es un prestigioso abogado, catedrático, universitario, investigador y está digamos que categorizado como un investigador especial, especializado, renacid. Nosotros en esta oportunidad doctor Ollarse le queremos dar la bienvenida ya que viene a ver los previos de la implementación de esta prestigiosa feria que durante 22 años venimos desarrollando. Queremos conocer de parte suya esta impresión que tiene doctor acerca y opinión acerca del desarrollo de esta feria donde se van a desarrollar una mixtura de actividades académicas donde vamos a estar pues acá con la visita de países hermanos y también visita de miembros de las regiones científicos que van a presentar sus proyectos y que van a tener la oportunidad de partir acá con grandes investigadores como es el caso suyo doctor Ollarse. Muchas gracias, muchas gracias a la Universidad Interamericana de Desarrollo. Considero que la investigación es la base de la universidad. El conocimiento se transmite a través de las investigaciones y de la transferencia cultural y científica. Por eso son interesantes y necesarios estos eventos nacionales e internacionales, más aún cuando son eventos consecutivos, permanentes en el tiempo. Eso consolida la investigación y no solamente la consolida sino estandariza los procedimientos y las publicaciones. Cabe señalar que además de poseer investigadores dirigidos por docentes universitarios reconocidos también se permite la participación de niños, de menores para que inicie su investigación en algo llamado pandillas. Eso es interesante para motivar desde pequeños a todos los niños a la juventud peruana y siempre dando la bienvenida a los extranjeros que vienen con sus trabajos. Esta presentación de proyectos permite medir el avance en investigación de los alumnos peruanos. Y esa transferencia de conocimiento es necesaria. Así que felicitaciones al doctor Buendía por la iniciativa y el mantenimiento de la investigación. Gracias doctor Ollarse y justamente en relación a ello su participación es muy importante ya que está en el comité científico. Va a evaluar proyectos y frente a ello qué expectativa tiene doctor ante la necesidad de nuestro país y del mundo en cuanto a innovación a ciencia en nuestras generaciones que se están desarrollando y futuras también. Sus expectativas por favor doctor Ollarse. Muy bien, los trabajos aplicados, o sea que tengan un desarrollo con la comunidad, son especiales y son necesarios. Así que todos estos trabajos brindarán una salida, una mejora a cada una de las perspectivas que están proponiendo. Lo interesante luego va a ser también apoyar estos mejores trabajos y a los ganadores porque la medición es a través de indicadores, objetivos, así que esos mejores trabajos tendrán un modo de ser implementados para la ejecución final. Así es, así es doctor Ollarse. Justamente tenemos también la presencia del doctor Atilio Buendía, que nos acompaña. Doctor, si nos acompaña doctor Ollarse, por favor. Estamos con el doctor Atilio Buendía Guiribaldi, que es presidente de la feria de Cientepi. En esta oportunidad tiene pues el liderazgo de desarrollarla acá en nuestro país, en el Perú. Con los invitados hermanos que vamos a tener de México, vamos a tener invitados también científicos de Colombia, de Brasil, de Paraguay y de la región nuestra, del país. Doctor Buendía, su opinión frente a las visitas que está teniendo de nuestros miembros del Comité Científico. Agradeciendo al Comité Científico por su preocupación, siempre están llevándose ya los resúmenes de los proyectos. El día de sábado tenemos una reunión con ellos, ahora incluyendo ya los proyectos que vamos a ir recibiendo. Lo que sí, les digo a todos, por favor no se olviden de traer su cuaderno de campo. Es muy importante el cuaderno de campo. Agradecerle al doctor Ollarsen también que está aquí presente y todos los científicos lo van a empezar a llegar a partir de hoy. Gracias. Los esperamos. Gracias, gracias doctores por sus palabras y estamos pues expectantes en el desarrollo de esta importante feria acá en nuestro país, en el Perú. Los esperamos a todos con los brazos abiertos y estamos ya preparados para recibirlos. Gracias. Gracias. Gracias.